A la verga lo dio, ey, es pa' allá, es pa' allá, es pa' allá A la verga, chocaron, 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 chocaron Chocaron, wey, chocaron A la verga se prendió, se prendió en gota, se prendió en gota el bocho Hey, échale tierra, échale tierra, échale tierra Chingué lámparas, chingué lámparas Es en la tierra, es en la tierra, es en la tierra, es en la tierra Se prendió, hey, bájense, bájense Bájense, bájense Bájense, bájense Bájense, bájense ¡Abajo! ¡Camal, pa'bajo, pa'bajo! ¡Camal! ¡Ayúdenos, jimmy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío, 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 tío! ¡Vale, tío!